Chango Latino presenta directamente desde el Ecuador al número uno de la música ecuatoriana ¡Al más querido! ¡Genardo Morán! ¡Mendita que me quisiera, te muerto, te apagé! ¡Genardo Morán, el más querido! Sábado 11 de Julio, el Chango Latino de la Zona Atalayas La anticipada 10 euros en taquilla, 12 euros, único punto de venta en Murcia Agencia de Viajes Alpes, de la calle Arisaca 6, sector San Andrés Reserva de Mesas Al, 662-46-1810